Estás como siempre de la mano de Indiana Nochini del Moombat. ¿Cómo estás Indiana? Bienvenida. Y Pedro Tizier del IPAD, bienvenido también. Bueno, Indiana, primero contanos porque hay muchas buenas propuestas como siempre. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Como vos bien decís, tratamos de que todos los meses las propuestas se renueven en el Moombat y siempre dialogando entre estos artistas de Tandil y artistas invitados del orden nacional. Este sábado vamos a tener la posibilidad de volver a encontrarnos con la obra de Matilde Marín, que es una artista premiada en el orden nacional, una artista que ya ha estado en nuestra ciudad con otros proyectos como Natura, pero que bueno, nos va a acompañar en este caso con una muestra muy importante porque la vamos a poder descubrir en el plano del videoarte, la fotografía, el grabado, la fotografía performática. Estamos hablando de cuatro salas, de un recorrido que, bueno, ciertamente nos hace pasar por varias series de su propuesta. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la serie de Gricolage, también vamos a mostrar algo de Juego de Manos, Malévit, bueno, tiene en realidad una serie muy vinculada a las propuestas de arte en los distintos espacios urbanos. Ciertamente es un recorrido, como bien digo, unida y una venida por diferentes series. En realidad la tienen a ella siempre como un exo, una persona muy preocupada por el ecosistema, por el medio ambiente. ¿Y ella va a estar el sábado? Ella va a estar el sábado y también va a estar el día viernes. Este proyecto se hace con Fundación OSDE, Espacio de Arte, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Fundación OSDE Filial Buenos Aires Centro, de acá de Candil. Y por ese motivo los vamos a invitar a acompañarnos a una charla en Fundación OSDE, el día viernes, donde va a estar Matilde y nos va a acercar a su propuesta, a su itinerario de viajes y cómo esto de alguna manera la atraviesa en toda su obra, el día viernes, como te decía, a las 18 horas y el día sábado va a inaugurar su proyecto en el Moombat a las 19 horas, por supuesto con otra propuesta de Candil. Claro, y bueno, por eso está Pedro, porque se van a incorporar también a esta propuesta desde lo local, ¿con qué? A ver. En este, bueno, en esta oportunidad desde el Profesorado de Arte, estamos un año de mucha proyección porque tenemos los 60 años de la rama artística, de la Dirección General de Escuelas y este año la propuesta desde la rama fue trabajar en distintas miradas y una son los jubilados del Profesorado de Arte y hicimos una selección, obviamente hay muchos jubilados de estos 60 años ya es de la rama artística y 34 del IPAT, así que ya vamos por los 35. Y en este sentido, bueno, Indiana, como siempre, a su vez egresada del profesorado y también docente de la rama artística, bueno, charlamos y nos dio la oportunidad para generar este diálogo y generar el encuentro. Para nosotros es importantísimo el encuentro porque el Moombat es un espacio áulico para nosotros, es la puerta más importante desde el comienzo de la formación hasta el cierre de la formación y, o sea, es nuestra segunda casa. Así que encontrarnos ahí y compartir las obras. ¿Con cuántos maestros van a exponer? Y arrancamos con Eduardo del Pino, Mariana Hoffman, José Aero Laza, Cecilia Pagliaro, Laura Chicopar, Silvia Bufanti, Marita Barragán y Inés Higueti. Nueve artistas. Bien. Cada uno con una obra, exactamente, una propuesta conjunta que va a incluir grabado, va a incluir escultura, pintura, ah, de todo, relación. Bien, sí. Sí, ciertamente el dibujo es una propuesta... Bien amplia. Muy amplia porque, bueno, los perfiles y los paradigmas de cada uno de estos profesores y artistas Sí, claro. realmente responden a diferentes miradas, a diferentes estéticas, pero que, bueno, han conjugado muy bien en un proyecto conjunto en donde damos cuenta de todas sus miradas. También va a ser el sábado. Sí, a la misma hora. A las 19 horas vamos a tener esta doble felicidad de compartir con Maestro Formador, como decía Pedro de Lipat, y con Matilda Marín, que nos viene a visitar desde Buenos Aires. Chicos, les agradezco mucho la visita. Una excelente propuesta que quedará para seguir visitándola. Exacto. Pero como siempre decimos, está bueno compartir la apertura porque están los autores en vivo, así que eso es un doble mérito. Chicos, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Nosotros seguimos aquí en la ciudad. Nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo, a ver qué va a pasar para lo que resta del día de hoy. Para lo que resta de la jornada... Cielo parcialmente nuboso, se espera una máxima de 22 grados y probablemente lleguemos para mañana. Cuéntenos. No vaya... Y esa es la buena noticia. Es la buena noticia. 6 grados de mínima, solo 10 de máxima se nos va esta primavera, pero bueno, igual va a ser agradable. Santa Rosa, no te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Para el viernes. El viernes, nubosidad como amagando. Como amagando. 3 de mínima.